¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Darles la bienvenida a la segunda parte del ciclo de conferencias de Arden Javich. Hoy retomamos con un tema muy importante. Hemos decidido empezar con este jueves y el otro con temas de desarrollo de habilidades blandas, que es algo que nos han estado sugiriendo. Y empezamos con lo que es la proactividad como herramienta para la competitividad. En primer lugar, darles la bienvenida en nombre de nuestro director, el Magister Ingeniero Sergio Cuentas Vargas, y agradecerles también la puntualidad. Y bueno, ya no nos vamos a hacer esperar, empezamos ya. ¿Por qué la proactividad? La proactividad es una palabra que la ponemos en todos lados, ¿no? Los que ya han hecho su CV, soy proactivo, trabajo en equipo y liderazgo. Esas son las tres palabras que normalmente encontramos. ¿Pero qué es proactividad? Realmente somos proactivos porque, valgan verdades, muchas de las personas con las que nos cruzamos día a día son más reactivos que proactivos, ¿no? La proactividad es una palabra muy bonita, pero ser proactivo en realidad es todo un trabajo de inteligencia emocional. Y ese además se traduce desde el nivel personal, desde cómo yo soy día a día, desde que me despierto, desde que asaludo a mis padres, a mi pareja, a mis hijos, hasta cómo yo me comporto ante proyectos personales, en mi trabajo, mi capacidad de resiliencia, cómo me levanto ante las caídas. Todo eso está desarrollado con proactividad. Hoy obtenemos una invitada muy especial que inaugura este tercer ciclo de conferencias. La licenciada Cintia Cornejo. Ella es empresaria, es docente universitaria, ha trabajado en todo lo que son escuelas de emprendimiento, facilitadora y coach PNL. Hoy, Cintia, desde todas estas perspectivas, como empresaria, como profesora, como coach, va a abordar el tema de la proactividad para que hoy nos llevemos una enseñanza especial, para que nos llevemos algo útil a casa y para que desarrollemos una relación quizá con ella de ahora en adelante a través de sus redes y, quién sabe, la puedan llevar también a alguna de sus facultades e instancias. Sin más que... sin más floro, como diría, vamos a darle un aplauso a Cintia y la bienvenida hoy para este tema muy importante. Bien lo dijo Sarita, estamos... han trabajado varias cosas, de hecho que la docencia es mi pasión, pero para llegar a ella he tenido que pasar por varias ocupaciones, por así decirlo, ¿no? Y este tema de la proactividad, en realidad, ahora sí me voy a poner los lentes porque si toman la foto me avisan para quitármelos, ¿ya? Porque no los veo. Le pasa que me puse pestañitas y me estorban con los lentes. Pero nada. A ver, chicos, esto más que una ponencia, quiero que sea un diálogo, ¿sí? Una conversación. Bueno, entonces, si alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, va, levanta la mano y está bien. No soy su profesora, así que no los puedo jalar. Está muy bien. Y si alguien está de acuerdo, pero quiere acotar de la misma forma, ¿estamos? ¿Sí? Para poderlo hacerlo más dinámico, porque si no ustedes se duermen y yo también. Voy a un ratito a quitarme el saco para estar más cómoda. Cada uno de ustedes ha recibido dos post-its, ¿cierto? Y vamos a empezar por ahí mientras yo voy haciendo mi presentación personal. En el post-it, por favor, en uno, coloquenlo en una sola palabra lo que para ustedes es proactividad. ¿Sí? En una sola palabrita. No quiero que me pongan una definición, simplemente, ¿qué cosa sería en una sola palabra? Mientras, pego el título. Quienes ya lo tengan, lo pegan en donde dice proactividad. ¿Sí? Vienen y lo pegan, nada más porque luego lo voy a poder utilizar. Exacto. Muchas gracias. Esa es la idea. ¿Sí? Tampoco les voy a tomar examen. Ni, sí, está bien. ¿Ok? Y los que ya entregaron, vayan avanzando. Y vayan colocando en el siguiente post-it, que es para ustedes competitividad. Igualmente en una sola palabra. ¿Sí? Ahorita proactividad y luego los que terminaron con competitividad. La actividad es lo más. Yo siento, recopo competitividad. Listo. ¿Lo vamos teniendo? La actividad no. Si de repente van pasándose los post-it para que llegue a Sarita, sería espectacular. Y los que ya escribieron la proactividad, pongan competitividad. Que es una palabra competitividad. ¿Sí? Que es para ustedes. Con Sarita, proactividad. Proactividad y con nuestro amigo competitividad. Causamos un alboroto. ¿Qué has puesto ahí? ¿Dónde lo quieres colocar? ¿En proactividad o competitividad? Proactividad. Ya. Ahora te lo recoge, Sara. Listo. Guau, causamos un alboroto. Qué bueno. Hola. Listo. Ok, ahora sí nos calmamos. Me está pasando algo inusual. Veo demasiados varones. Y en mi trabajo, pues somos más mujeres. Ahora les cuento por qué. Hay muchos varones. Ya me estoy sintiendo bien. Me estoy sintiendo admirada. Ok, chicas. Vamos, mientras Sarita... Ok, entreguen todos los post-its. Mientras Sarita lo pega. Antes de comenzar, y chicos, gracias por participar de una vez. Un poquito de mí. Mi nombre, ya saben, es Cintia Raquel Cornejo Zavala. Ese es mi nombre. Yo no soy de Lima. Soy de Chimbote. Y estudio. ¿Alguien es de Chimbote? Ah, bueno, sí. Sarita es de Chimbote. ¿Alguien más de ustedes no es de Chimbote? Uy, chamare. Ya no me siento bien ya. Bueno, yo soy realmente de Chimbote y estudié en Trujillo. En la Universidad Nacional de Trujillo yo llevé mi carrera. Entonces, luego me casé y me vine para Lima porque mi esposo empezó a trabajar aquí en Lima. Soy egresada de la Maestría de Marketing Turístico aquí en Lima, de la Universidad de San Martín. Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Y por eso les decía que dentro de mi ámbito siempre son más mujeres. ¿No? O sea, de hecho. Administración, turismo, no hay forma. Son raros los varones en realidad. ¿No? Las mujeres somos más. Por eso yo me sentí un poco especial hoy día aquí. Bueno, administrador de agencias de viaje, que ese es otro de mis pasiones. Docente en educación superior, que es lo que vengo desarrollando ahora. Luego tengo una especialización en coaching, en programación neurolingüística. Y que si alguien por ahí ha escuchado o algo, a mí me cambió la vida, literalmente. Y de eso un poquito vamos a compartir ahora también ese enfoque que le podemos dar a nuestros días en realidad. Estoy haciendo una especialización en logoterapia, que es la tercera corriente terapéutica en Viena, en Alemania. Y que lo desarrolló Viktor Frankl. Por ahí sí investiga. Viktor Frankl es un sobreviviente, o fue, mejor dicho que ya se murió. Fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, del campo de concentración. Y él empieza a analizar a las personas, a los prisioneros, y detecta que la única forma que algunas personas tuvieron para sobrevivir al campo de concentración, y a todas las torturas que él empieza a describir en su libro, que se llama El hombre en busca del sentido, es el sentido, es el sentido que le doy a mi vida, y que va más allá de las circunstancias que yo puedo estar pasando en este momento. Vamos a ir hablando poco a poco de todo eso. Y bueno, directora actualmente del Centro Yo Infinito, que es mi centro, que justamente es el que estoy trabajando ahora como nuevo emprendimiento. Soy agente de viajes también de manera individual, porque es mi carrera, independiente, y bueno, es un poquito de lo que hago, nada más. Pero definitivamente no quería dejar de desaprovechar, porque todo lo que acabo de decir finalmente viene hacia afuera. Para mí lo más importante es esto, es que soy una mujer que ama vivir, es que soy una madre que desea a sus hijos felices. Tengo dos niños, una nena de 13 años y un niño de 7 años, que son definitivamente mis amores, pero aprendí que no pueden ser el centro de mi vida, sin dejar de ser lo importante y lo indispensable. Pero también sé que en algún momento van a tener que partir, y para eso los estoy criando realmente. Un poco para que, no porque no los ames, sino al contrario, los amo mucho, pero también porque quiero que vuelen, porque quiero que sean, y que vivan el mundo que de repente a mí me ha faltado vivir a su edad. Un poquito por ahí va mi dirección. Pero los amo con toda mi alma, ¿no? Juancito es un loquillo, que me siguen todas mis locuras realmente. Si vamos de camping, vamos de camping, vamos de fiesta, vamos de fiesta. Él me sigue, ¿no? Y mi hija de 13 años, como muchos de ustedes, como yo también, a los 13 años, está marcando la diferencia de su madre, ¿no? Entonces estamos en esa etapa. Pero cada una de las etapas también son bonitas. Así que ya, cierro con mi vida. Es lo que quería compartir un poquito con ustedes. Y, de hecho, que lo que nos reúne aquí es el tema de la proactividad, pero como herramienta de la competitividad. Y por eso les había hecho un poco que ustedes me comuniquen que es para ustedes proactividad y luego competitividad. Luego los voy a utilizar. Pero miren, estuve investigando un poco en Boomerang. ¿Sí conocen Boomerang? ¿No? Que es esta empresa para buscar trabajo. Boomerang indica que las competencias claves que los empleados deben de tener, o sea, que las personas o las empresas buscan en un profesional son las siguientes. De repente lo saben, ¿ok? Uno, capacidad de trabajar en equipo. Iniciativa y capacidad de autogestión. Poder trabajar bajo presión. Especializarse y hablar un segundo idioma. Son las más importantes. No significa que sean las únicas, ojo. Pero son las más importantes. Pregunta. ¿Cuántas o cuáles de ellas son las que dependen de ustedes? Todas. Todas. Todas son las que yo tengo que aportar. ¿Ok? Dale la siguiente. Conrant Hilton, un hotelero, ¿no? De la cadena que él creó, la cadena Hilton, que obviamente ahora ya se murió. Pero él decía, no, el éxito está conectado con la acción. ¿Ok? La gente exitosa se mantiene en movimiento, hacen errores, pero nunca se dan por vencidos. Y pongo la otra frase de Inés Temple, que es esta mujer que me encanta mucho, que ha venido trabajando mucho el tema de marca personal. Sí, 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 por ahí checan. Es muy interesante porque de verdad que todos los profesionales necesitamos trabajar eso. Y ella dice, atrevernos a inventar el futuro es una habilidad que todos podemos aprender. Atrevernos a inventar el futuro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos trabajar? Puede ser. Puede ser innovación. Pero finalmente, ¿qué es la innovación? ¿Quiénes pueden ser innovadores? ¿Quiénes son innovadores? Aquellos que promueven un cambio y tú no lo puedes crear. Exacto, todos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Me dejo entender? Es clarísimo porque creo que ya esto del coaching y todo ya está invadiendo, ¿no? Pero el tema es, ¿por qué no lo hago yo? O sea, ¿qué pienso cuando escucho la palabra innovación, creatividad, liderazgo, trabajo y equipo, autogestión? ¿Qué significa? ¿Lo hago? ¿Lo estoy haciendo? ¿O cuándo lo voy a hacer? Cuando yo les pregunto a mis alumnos, ¿por qué estudias turismo, no? Yo soy en turismo y en administración y en negocios. ¿Por qué escoges su carrera? Muchos, casi todos, me dicen, ah, pues que quiero poner mi propia empresa. Bacán, chévere. ¿Y de qué? Bueno, en hotelería me dicen, voy a poner un hotel. Me parece perfecto. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Voy a terminar mi carrera, voy a estudiar en una, voy a trabajar en un hotel, voy a llegar a ser gerente de una cadena hotelera y de allí voy a poner mi empresa. ¿Ok? Y mi pregunta siempre es, ¿y por qué no lo haces ahora? O sea, ¿qué cosa esperas ganar? O ¿dónde está el manual que dice, tienes que tener, como tu currículum, ¿no? O como tus requisitos de trabajo. Tienes que tener cinco años de experiencia en cadenas hoteleras para que crees tu empresa y vas a ser exitoso. O sea, ¿hay algún manual? No, ¿verdad? O sí, de repente no me he enterado todavía. Porque si no, pásenmelo para yo también leerlo de una vez. ¿No? Y el tema es que todos, indistintamente a la carrera, me dicen exactamente lo mismo. Voy a terminar mi carrera, voy a trabajar para obtener experiencia y yo no sé cuánta experiencia quieren tener. Y esa misma pregunta me la hice cuando por primera vez fui mamá. Y es, ¿cómo es ser mamá? ¿Hay algún manual? Los que son mamás y papás. ¿Hay algún manual que nos enseñe a ser mamás o papás? ¿Hay algún error que no hayamos cometido? Hemos cometido muchos errores. Ustedes son, yo soy producto de ese error. Es error muy bueno, ¿no? En realidad. Pero cometemos errores en realidad. Pero nadie nos enseña a ser padres. Por más que tu mamá, tu abuelita, tu tía te digan. Ay, hijita. Los hijitos, mira, no, que no coman así en la mesa. Que tienen que comer aquí, que no sé qué. Pero no hay forma. Cuando tienes tu hijo no funciona nada de lo que te dicen. Absolutamente nada. Y por lo tanto, la única persona que tiene que crear sus patrones eres tú mismo. Y en la práctica. ¿Sí? ¿Cuántas veces se me ha caído mi hijo de la cama? Hasta que aprendí que tenía que ponerlo para el otro lado. O por último, hasta que él aprendió que tenía que tener un control en su cuerpo. Ya está. ¿Sí? Ahora. ¿Cierro eso? ¿Cómo se define entonces la proactividad y la competitividad? ¿Me dan el permiso para ir leyendo por aquí? Primero voy a empezar con la proactividad. ¿Sí? Y, a ver, por aquí algunas cositas. Disponible, chévere. Ay, me encanta. ¿Quién apuesta chévere? Me gusta eso. Yo siempre digo eso. Proactividad voluntarioso. Movilizar, anticipar, desempeño, ánimo, actividad, emprendedor, hábil, superación, objetivo, inteligencia, ser activado, me ponen por aquí. Eficacia, dinamismo, ayudar, exacto, iniciativa, perfecto, todos han puesto lo mejor. Anticipación, objetivo, tomar las riendas de uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente todas y cada una de las palabras que han puesto ahí es proactividad. Pregunto. ¿Cuántas veces en su vida han sido proactivos? O, ¿han sido proactivos en su vida? ¿Como cuál? Un ejemplo. Un ejemplo. A ver, ¿quién se anima? Pero dicen que todos los días y no me dicen pero ni uno. A ver, ¿cuándo han sido proactivos? ¿Como cuáles? ¿Como qué cosa? ¿Qué actividad, por ejemplo, haces tú? ¿Ya? Me encanta. ¿Y lo haces? ¿A qué hora lo haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Muy bien, te anticipas. ¿Y qué pasa si por más que te anticipes, algo no lo vas a poder hacer? No lo haces. ¿Ya? ¿Pues qué? ¿Cómo te sientes? No me lo digas, no me lo digas. No me lo digas porque ahorita te empiezo a hacer terapia. ¿Ok? ¿En qué masa? ¿Cuándo más he sido proactiva en mi vida? A ver, ¿alguien más? ¿Los de atrás? Porque por algo se me han sentado atrás. Porque me quieren ver mejor, creo. Y esa es otra cosa. ¿Por qué cuando entramos a un lugar nos sentamos al final? Pero si hay dos puertas. ¿Por qué se sientan atrás? ¿Van al salón de clases? Atrás. ¿Van al auditorio? Al fondo. ¿Van al cine? Bueno, al cine ya se sabe para qué quieren ir atrás. Eso ya no hay forma. Pero ¿van a la fiesta? Al fondo se sientan. ¿Por qué se sientan al fondo? ¿Por qué? Correcto. Ay, es que yo no quiero que me pregunten. Porque es que no quiero que me vean. ¿No? ¿Y qué hay detrás de eso? Bueno. A ver, uno más, por favor. ¿Cuándo ha sido proactiva en su vida con un ejemplo concreto? Total, me dijeron todo el tiempo. No, tú. Por ejemplo, en este caso, me gusta apoyar a la sociedad a través del voluntariado. ¿Qué voluntariado has hecho? Bueno, aquí estoy actualmente en Granada. Qué chévere. Sí, entonces, ahí tenemos que nosotros organizamos las clases y todas esas cosas. Uno tiene que dar la iniciativa muchas veces, estando establecido, pero siempre como que tú damos lo tuyo. Y para mí eso es un acto de proactividad. O sea, no solamente se miente a lo que hay, sino también a preguntar algo más. Y si no hay algo, pues es tu oportunidad para darle el toque. Entonces, como eso hay muchas iniciativas. Perfecto. Y me hablan siempre hacia afuera. Pero también creo que ustedes han sido los proactivos para ingresar a esta universidad. Para tomar la decisión. Pero ¿saben a dónde? A mí me gusta la palabra proactividad porque más allá de todo lo que ustedes han puesto aquí, la proactividad es esto. Somos responsables de nuestra propia vida. Nuestra conducta es una función o está en función de nuestras decisiones. No de nuestras circunstancias vitales. Eso es proactividad. Proactividad no solamente es tener iniciativa. Como llamamos criollamente, no solamente es el acomedido, ¿no? El que si hay que barrer, bueno, se pare, coge la escoba y barre. Si no, soy responsable de mi vida. Y yo decido, ¿sí?, hacer algo para obtener lo que quiero. Y yo decido que voy a hacer más de lo que tengo en este momento. Pero, ¿qué implica estar en esa responsabilidad? Aquí voy a hablar primero de la parte personal porque eso me va a llevar a todo lo demás. El tema es, y aquí no es que sea un ejemplo, pero les quiero compartir algo. Cuando yo fui mamá por primera vez de mi hija, yo fui mamá soltera. Terminé, terminé la universidad, ¿ok? Terminé la universidad en diciembre, en marzo salí embarazada. Y en siguiente diciembre yo me graduaba, ¿no? Entonces, obviamente fui con tremenda panza porque mi graduación fue el 9 de diciembre y mi hija nació el 17. Así que, fue, me gradué de dos títulos, ¿no? Pero, una de las, y yo tuve que regresar a mi pueblo porque yo en realidad estudiaba en Trujillo y luego me fui a Chimbote, pero yo no era de Chimbote en realidad, era de Santa. Si alguien conoce, lo buscan en el mapa, ahí lo van a, de ahí era yo, de ahí soy en realidad. ¿Ok? Entonces yo tuve que regresar porque obviamente tenía que dar a luz. Pero para eso yo dije, pucha, qué roche, ¿no? Mamá soltera, la pagaron con tanto esfuerzo la carrera, las esperanzas puestas en mí. Yo no tuve un papá que me pudiera dar todo, yo pasé, sacaba el ancho. Y dije, no, pues, y continué en Trujillo trabajando. Cuando tuve que regresar, mi destino era uno. Ya era, ahora que eres mamá, te pones a trabajar para criar a tu hija. ¿Ok? Pero eso no era lo que yo quería en realidad. O sea, no es que yo no quisiera a mi hija, ojo. Lo que yo no quería era quedarme con lo que me podía dar la vida o lo que podía hacer en ese momento. Mi sueño era terminar la carrera, tener un trabajo, estudiar la maestría y continuar y continuar y continuar. Es más, mi sueño era vivir fuera y tener una beca para irme a estudiar fuera. Mis planes como que se cambiaron en ese momento. Pero cuando, ahora que sé que se llama proactividad, yo solamente dije... Y entré a trabajar en una escuela, a una escuela de turismo, una universidad en Chimbote, como secretaria. Y dije, no hay forma, tengo que mantener a mi hija. Pero el tema, ahora que lo leo y que dices que tus decisiones y que tú no eres fruto de las circunstancias que te tocan vivir, es que en realidad, mis circunstancias en ese momento no eran las más favorables para lo que yo había soñado de mi vida. Pero lo que sí tenía claro es que de la única persona que dependía lograrlo era de mí. Y me gustaba, en realidad. Dije, ok, vamos a ponerle todo. Y con suelo de secretaria y con puesta de secretaria, ya mi jefa, menos mal, me dijo, oye, ¿quieres titular? Por supuesto que sí. ¿Dónde firmo? Ah, me dijo aquí. Creamos un curso de titulación para mí y para otro grupo de personas. Lo tomé. Y me dijo, oye, ¿y no te gustaría editar? Sí, claro que sí me gusta editar clases, claro que sí. Y como yo armaba los horarios, me los armé yo, pues. Obvio. Yo trabajaba en la secretaría de nueve de la mañana a una y mis clases eran de una de la tarde a cuatro de la tarde. Y luego regresaba a la oficina de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Mis circunstancias no iban a ser o no iban a definir mi futuro. Básicamente. Y sí no veía a mi hija. Y sí el fin de semana tenía que llegar a hacerle todas las cosas, bueno, como todos los días. ¿No? Pero a eso voy. A eso. Apliquen este concepto a su vida. No importa la circunstancia que estés pasando en este momento. Yo estaba en la universidad y podía tener 20 soles para la semana. Eran mis circunstancias de ese momento. No digo que no hubiera momentos en que yo lloraba en mi cuarto y decía, caray, mejor me regreso a Santa. Y tanto sacrificio para mis padres y mejor veo qué hago y no sé. Y lo dejo todo. Pero en algún momento también dije, no puede ser posible que yo me deje derrumbar por lo que estoy viviendo ahora. Esto no es lo que quiero para mi futuro. No puedo decir que yo viví en las mejores zonas de Trujillo. Si alguien es de Trujillo sabe que era la cuadra o el girón o la calle José Galvez. Frente al mercado mayorista. Si hablamos aquí, era un barrio Saltos. Ahí vivía yo. Así que salía y habían alcohólicos. Al costado había un drogadicto. Me ofrecían un montón. Mi familia, mis primos, los chicos, los amigos consumían. No sé. Me intentaron asaltar un montón de veces. No sé. De pronto podían haber muchas circunstancias. Pero yo tenía algo claro. Que yo quería ser profesional. Y la típica es que los chicos se te pegan. Era chivola. Tenía 19 años. Menos arrugas. Más desgrada. Mejor cuerpo. Y de hecho, que se te acercaban. Y se te puede acompañar a la universidad. Y yo, no. No, yo conozco el camino. Pero te pudieron coger. No, porque no sé dónde salgo. ¿A qué hora salgo? Y un día para ir a bailar. Mira, de verdad que te agradezco. Pero es que yo estoy en la Universidad Nacional. Y tú sabes que la Nacional, ASU. ¿No? Es un... Uf. Estudias un montón. Pero yo estaba turismo, pues. Así que lo pasábamos bien. ¿No? No estaba ingeniería. Menos mal. Y bueno, pero lo que voy es, el mensaje, y no es porque yo sea un ejemplo, vuelvo a repetir, es que cada uno de ustedes puede tener una circunstancia en este momento. Pero lamentablemente no es ni tu papá, ni tu mamá, ni la chica que te barra el cuarto, ni tu profesor, ni la directora, ni la secretaria, quien se va a hacer cargo de ti. Solamente eres tú. Y justamente esto es lo que tiene que pasar con ustedes. Hagan que las cosas sucedan. Y ya empezaron, porque ya están aquí estudiando. Y yo sé que para muchos no ha sido el primer intento que han entrado aquí. De repente es el segundo, el tercero, pero no se han rendido. Así que tienen mucho más a su favor. Porque al menos ya lo conocen, al menos ya saben cómo se hace. Pero ¿qué pasa cuando de pronto no consigo el trabajo? O cuando no tengo dinero ni siquiera para comer? ¿O qué pasa cuando me jalaron en el curso? ¿O qué pasa cuando la chica me dejó o el chico me dejó? ¿Y qué pasa cuando un familiar que yo quiero, o mi papá que me mantiene y me manda para sustentarme aquí, o me paga en los estudios, ¿qué pasa cuando él fallece y muere? O fallece y muere, ¿no? Como si fueran dos pasos. Como se muere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu vida y qué pasó en ese momento? Es ahí donde tenías que hacer que las cosas sucedan. Que claro, que no es fácil. Yo no puedo decir que todas las cosas que me han pasado, que no las voy a describir, obvio, no me han hecho llorar. Y no me han hecho pensar que no sirvo para nada. Y no voy a decir, porque no, porque me pasó, que yo no me creía que podía conseguir, no sé, salir de alguna circunstancia. Mientras mi hija estaba pequeñita y tenía un mes de nacida y yo todavía no tenía trabajo, mi pregunta, con lágrimas en los ojos, era, Dios mío, ¿y cómo la voy a mantener? ¿Y cómo voy a comprar los pañales? Entonces, aparte de la decepción, la culpa, ¿no? Que ya uno lleva porque de hecho que había sido bien sacrificado para mis papás mandarme a Trujillo a estudiar. Pero el tema es, vuelvo a repetir, tus circunstancias de ese momento no pueden decidir, ¿sí? tu futuro, ni lo que quieres lograr. Que hay llanto, que hay rabia, que hay frustración, que hay, no sé, desaliento, por supuesto que lo hay. No somos inmunes a eso. Pero lo que decides tú que pase, sí es tu decisión. Solamente depende de ti. Y aquí lo voy a decir. Entonces, ¿cómo lo hago? Y aquí se voy a hablar de dos conceptos muy bonitos. Porque además, ahorita que, hoy día que me quedé en casa en la mañana, y estuve viendo las noticias, con el tema de la sustentación de nuestro premier frente al adelanto de las elecciones, ¿no? Y el Congreso le echa la culpa, y el Presidente le echa la culpa, y entrevistan a la gente y le echan la culpa, y no sé, todos tenemos la culpa. Y le echan la culpa a todos. Todos echan la culpa unos a otros. Que uno quiere ser golpista, y que el otro le dice que tú eres un corrupto, y bueno, todos nos vamos echando la culpa. Y justamente el cómo lo hago está allí. Y es justamente esto. En nuestra vida hay dos círculos. Nuestro círculo de preocupación, y nuestro círculo de influencia. ¿Sí? ¿Y de qué depende cada uno eso? ¿Y qué cosa es? Y además, de por sí está que los ingenieros son bien preocupados, ¿no? Los ingenieros andan preocupados todo el tiempo, porque si no, no fueran ingenieros. Y los ingenieros tienen la cara de seriedad, y usan lentes, y son bien serios, en realidad. O sea, y andan preocupados. ¿Se preocupan de la matemática? No sé. Para mí es matemática y nada más. No hay variantes. Para ustedes creo que hay matemática uno, dos, cálculo. ¿Qué más hay? No sé. Instruyame, porque yo no llevo esos cursos, por favor. El día que los vi fue en la secundaria, y dije, nunca más voy a ver esto. Nunca más. Ustedes saben para qué sirven las integrales. Yo hasta ahorita no lo descubro. ¿Ok? Me pareció inútil que me las enseñaran. Pero soy yo, soy yo. Tranquilos. Entonces, ustedes andan preocupándose por todo, pero ¿saben lo que pasa cuando andamos en este círculo? El círculo de la preocupación es cosas que nos preocupan pero que no dependen de nosotros. ¿Qué cosas creen que puede ser eso? ¿Qué cosas creen que forman parte de este círculo? ¿Qué son cosas que pasan, que me preocupan, pero que no dependen de mí? ¿Qué podría ser? Sarita, preciosa, ¿tú crees que lo puedes? Por favor, que me ando concalando aquí. A ver, voluntarios, por favor. Muy bien, lo que puede opinar la gente. ¿Qué más? La lluvia. Correcto. Sí, si no llueve o si llueve, ¿lo puedes dominar? Obviamente que no. ¿Qué más? Por supuesto que sí, la seguridad ciudadana. Muy bien. ¿Qué más? Correcto, la salud de un familiar. Muy bien. ¿Qué más? No depende de ustedes. Sí, querido. Y ese es mi peor enemigo. La ex, por supuesto. La ex, no, ni el ex. No, no, de hecho. Pero, los sentimientos del ex, ¿no es cierto? Los sentimientos del ex. Porque yo quiero que me ame, pero no me ama. Y voy a hablarle, ¿no? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? Y ustedes también, ¿qué tiene ese que no tengo yo? Yo soy ingeniería. ¿Qué te pasa? Me estás dejando por ese que es chofer de moto. Ingeniero mecánico seguramente será. Pero yo soy ingeniero de la uni. ¿Qué te pasa? Y nos hiere. Pero no depende de nosotros. ¿Qué más no depende de nosotros? Por supuesto. Y me estoy descosiendo por acá. La situación del país. ¿Qué más? Por supuesto. Ni tampoco podemos hacer nada con el Congreso que tenemos. Sí, por supuesto. Pero antes. ¿Ahorita con el que está? Ya no. Ahorita con el que está ya lo elegiste. ¿Sí? Ya lo elegimos todos. Así tú no hayas votado por él. Pero ya lo elegimos todos. ¿Ok? Ahí nomás porque no es política. Por favor. Pero ya lo elegimos todos. Así yo haya ido a la urna y haya votado en blanco o nulo o lo que sea, igual yo también participé en eso. Así que ahí estamos. Pero sí, pues eso tampoco dependen de mí. Yo no puedo decirle a Mulder, oye, cambia, pues, no se te pases. Chambea, salgo. Aquí en la uni necesitan gente que vaya a barrer las calles. No, jardineros, no sé. Chambea. Pero bueno, no depende de nosotros. ¿Qué más? En cambio, también tengo mi círculo de influencia, que son las cosas que sí dependen de mí. ¿Y cuáles pueden ser? Sí, estudiar. ¿Qué más? ¿Qué depende de mí? Sí, pero tienes que hacer algo para que seas proactivo, ¿no? Entonces, ¿qué depende de ti? Tu salud. Muy bien, tu salud. ¿Qué más? Porque si mi hijo no quiere estudiar, por más que lo obligue, no hay forma. ¿No? A ver, jóvenes. Si ustedes, sus papás, les dijeron, algunos, ¿no? Quiero que estudies ballet, pero ustedes quisieron ingeniería. Viceversa, ¿no? Más pasa al contrario. Quiero que sea ingeniero, pero mi hijo quiere ser bailarina y ballet. ¿Qué voy a hacer? Pero no podemos determinar ni podemos obligarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué depende de mí? Mis decisiones, ¿correcto? ¿Qué más? Mi tiempo. ¿Ok? O mejor dicho, ¿en qué lo ocupo? Porque el tiempo tampoco lo puedo dominar yo. ¿En qué ocupo? Mi tiempo, sí. Por lo tanto, mis acciones. También, ¿qué más depende de mí? Correcto. Tu estado de ánimo, tu actitud. Tus sentimientos podrán depender de ti. Claro. Si te quedas queriendo al ex, ¿qué vas a hacer, pues, hijo? No, pues, ni modo. Ni modo, aprende a vivir. Aprende a vivir con eso. ¿Qué podemos hacer? Porque los sentimientos de ella o de él no lo podemos cambiar. ¿Sí? ¿Qué más dependen de ti? A todo aquello que es tu responsabilidad. Tus tareas. Yo les digo a mis alumnos, mi chamba es corregir y poner la nota. Eso me corresponde a mí. ¿Cuál es la tuya? Estudiar, ¿no es cierto? ¿Para qué entonces me van a escribir a fin de ciclo, profesora? Me falta un punto. ¿Cómo haremos? ¿Cómo hacemos? Y de verdad, sí, esa pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Retrocedemos el tiempo? Bueno, o le digo, ¿tienes Audi? Casa en la playa. Viaje a Dubái. Podemos negociar. Menos no, porque si me van a votar en mi trabajo, al menos que valga la pena, ¿no? Vendo el Audi y ya me puedo mantener unos seis meses. Ya, pues me voy a Dubái, consigo un jeque y ya me puedo quedar. Pero menos no puedo aceptar. Bueno, si me quieren coimear. No, pensando así. Ok, entonces. Pero claro, si alguien me puede ofrecer eso, yo veinte le pongo. De verdad, no vayas a clase, te pongo veinte de frente. ¿No así? ¿Para qué ya? ¿Para qué vamos a esforzarnos? Entonces, sí, lo que han dicho tiene razón. Son, lo que no depende de mí, lo que no es mi responsabilidad, pero es mi preocupación, es las acciones de los demás. Además, por eso ando y digo, el Congreso tiene la culpa, la gente que bota la basura, el rector que no se da cuenta que profesores contrata, el profesor me jaló, y vamos echando la culpa. El Castañeda, que se robó la plata y que no hizo bien el metropolitano, por eso llego tarde. No, la gente que no puede irse caminando porque yo tengo que subir al metropolitano y hay un montón de cola, al menos en la uni se llena, ¿no? En la mañana. La estación, yo soy metropolitano también. Los sentimientos de los demás, ¿no? Pero, ¿por qué no me amas si yo te amo? Pero, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no te gusto? ¡Mírame! ¿No? Mira lo que, o sea, ¿qué cosa quieres? Estudia en la uni. ¿Qué más? ¿Quién? Mira, mi futuro está resuelto. Pero, igual, nada, no hay forma que la convenzas. Pero bueno, las palabras de los demás. ¿Cuántos de nosotros nos hemos peleado porque alguien me dijo un insulto? ¿Cuántos de los varones le han metido un puñete a alguien porque las mandó al vientre de su madre? Solo digo cuántos, no me digan yo. ¿Cuántos de ustedes y las chicas, sobre todo, se sintieron ofendidas por algún insulto? Y lo peor de eso es, ¿cuánto caló esa palabra en mí? Y después de eso me fui a mi cuarto, a mi cama, a llorar y decir, ¿por qué me insultó? ¿Por qué me pegó? ¿Por qué me jaló? ¿Por qué me hizo lo que me hizo? Cuando no depende de mí. Todo lo que hicieron no depende de mí. ¿Qué más no depende de mí? Los errores de los demás. Y eso nos pasa a veces a las mamáses y a los papáses que están aquí presentes. Ay, tanto sacrificio por... Hasta el micro ya no quiere escucharme. Tanto sacrificio por mis hijos y mi hijo no quiere estudiar en la universidad. Yo que me he matado todo 20, 50 años trabajando. Y no quiere, no quiere. Ya se casó, ya. Ya tuvo hijos. Yo que quería a mi hija, ¿no? Que sea una gran profesional y no quiso. Se enamoró, pues, y ya. ¿Cuántos vamos diciendo eso? O a ustedes también les pasa, como me pasó a mí alguna vez. Voy a estudiar, voy a ser profesional, voy a trabajar, voy a poner mi empresa para poner, comprarle la casa a mi mamá. Y resulta que mamá no le alcanzó el tiempo en esta vida para disfrutarlo. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa entonces con tu sueño? ¿Qué pasa entonces con tu esfuerzo? ¿Qué pasa entonces con todo tu sacrificio? Pero tú no eres el dueño de la vida de tu mamá. Ni tampoco eres el dueño de la vida de tus hijos. Al principio les decía, quiero unos hijos felices. No necesariamente que hagan lo que yo quiero que sea. ¿Qué más no depende de mí? ¿Las creencias de lo demás? ¿Y por qué me ando peleando si yo creo en Dios, si creo en Jehová, si creo en Yahvé, si creo en Alá? ¿Por qué me peleo con el otro que quiero que crea lo que yo creo? Si a ti te hace feliz lo que tú crees, perfecto. Si a ti lo hace feliz, está perfecto. Ni Jesucristo quiso cambiar la idea de los demás. Él demostraba con el ejemplo lo que para él era la vida. Punto. Ni siquiera cuando le preguntaron, hay que pagar impuestos, ni siquiera con eso Jesús cayó y pisó el palito. Y no les voy a profetizar por si acaso ahorita, no voy a evangelizar. Pero Jesús dijo, ¿no? Dar al César lo que es del César. Y dar a Dios lo que es de Dios. Ni siquiera él se peleó. Y tenía toda la autoridad para hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros para pelearnos con el otro? Para tratarle de implantar mi idea. ¿Cuándo hay algo que él sabe y que me puede ayudar? Y que quizás yo puedo compartirle de la misma forma. Ahora, que si te quieres casar, ahí viene otro asunto. Ahí sí pon valores, porque si no, se van a sacar los ojos. Así que tú que quieres ser mormón y yo quiero ser, no sé, atea. Bueno, hablemos. Si no, no va a funcionar tampoco. Pero bueno. Y las consecuencias de las acciones de los demás. A mí este me gusta mucho, ¿saben por qué? Porque con esto desterramos todos los ventajas emocionales que podemos vivir en nuestra vida. Esa de que si tú me dejas, yo me mato. Bueno, hijito, ¿qué quieres? Es cuchillo, racumín, campeón, metropolitano, ahora punta, te tiras del puente. No sé, ¿cómo quieres morir? Porque lo que haga él no depende de mí. Quizás es, por favor, no me juzguen mal. No digan que, ay, qué mal, qué cruel. No, no, no. Pero no dependen las acciones de los demás, no dependen de ti. Lo que esa persona haga y las consecuencias que tenga no dependen de ti. Ay, es que como tú no fuiste conmigo a la fiesta, yo me chapé a otra. Perdón. Sorry, porque eso pasa, ¿no? Eso pasa en las fiestas. En mis tiempos no. Mentira, pasaba todo el tiempo. Pero yo no soy la persona que se hace cargo de lo que tú has hecho. Yo solamente soy responsable de mi decisión a partir de que yo sé lo que pasó. De ahí yo decido. Y si es mi amiga, tampoco la juzgues, tranquila. Ahí no más. Entonces, no eres tú la responsable de las consecuencias de las acciones de los demás. Mira que si tú no me quieres, este, yo me meto con cualquiera. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Profe, si tú no me apruebas, me deprimo. O sea, los profesores somos culpables de cuántos suicidios. ¿No? Lo siento, yo lo voy a mirar y le llevaré flores, pero... No me voy a sentir culpable. De verdad. Ya aprendí eso. Ni con mi hijo, ¿no? Y eso le contaba a su papá que mi hijo un día me dijo. ¡Me voy con mi papá! Amor, yo te amo mucho. Somos separados, ¿no? Yo te amo mucho. Ok. ¿En qué quieres llevar tu ropa? ¿En maletín, maleta? Y empecé a sacarle la ropa, ¿no? ¿En qué quieres llevar? No, mamá, perdóname. Ok, ok. ¿Está bien? Nunca más me vuelvas a decirle, digo, porque yo sin ti no me muero. Esa es la vida. Y si en algún momento hemos estado en alguna experiencia triste, la verdad es que es esa. No nos vamos a morir. Estamos aquí vivos. Cualquier cosa pasa. Duele, sí, deja huella también. Pero donde hubo fuego, cenizas quedan, pero el viento se las lleva también. Así que no queda nada. Y ahora, como nadie cocina en leña, todos cocinan a gas. Peor, no queda ni huella. ¿Para qué el remember, chicas? En la variedad está el gusto. Ahí sí, ¿no? Ahí sí les gusta. Y bueno, entonces, ¿qué es mi responsabilidad? Mis palabras, ¿sí? Mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas, y las consecuencias de mis acciones. Si yo me voy a una fiesta y yo decido emborracharme y después pasa lo que me pasa, no le puedo echar la culpa al resto. No digo que esté bien, ojo. Porque si hay un delito, se tiene que denunciar. Lo que digo es, también yo tengo que ser lo suficientemente proactivo para tomar y salir de esa circunstancia. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estoy en el círculo de preocupación, porque cuando yo estoy diciendo, ay, que es que me hirió, ay, es que me pegó, ay, es que me dijo, ay, es que me jaló y por eso yo no fui profesional. Ay, es que mi papá se murió y no había quien me pague la carrera. Ay, es que mi padrazo me maltrataba. Ya, cuando yo estoy ahí, ya, yo solamente soy víctima. ¿Saben, no? El otro dice, ¿por qué tanto la víctima? Hasta que vi el video. Ya, somos víctimas, ¿no? Somos víctimas. Y a veces con el dolor de mi corazón, porque soy mujer, veo eso, ¿no? Las mujeres somos víctimas. Pero cuando las mujeres nos han enseñado que ya no somos las princesitas, que no somos princesas, esa es la verdad, que no somos el inciente esperando en tu cama echada que vengan y te besen. Porque ahora tú puedes salir y decirle, me gusta, no me gusta, me gusta, no, ay, no, no hay forma, sigue. Next. Pero no nos han enseñado a elegir. Una señorita tiene que quedarse en su casa. ¿Cómo una señorita va a invitar a bailar a alguien? ¡Qué vergüenza! ¡Qué feo! Perdón, pero yo cuando sí quiero que me inviten, yo sí digo, oye, vamos a comer. Yo sí, yo sí digo. Y eso no implica tampoco que yo tengo que ir a pagarlo, ¿no? Ya saben, tampoco significa que yo tengo que pagarlo después. Tarjeta, no, no, no hay forma. Pero lo que voy es, a las mujeres no nos han enseñado cómo tomar decisiones. Lo estamos aprendiendo. Y todos nuestros cuentos eran que la mujer era tan pasiva, nada de proactiva, y tenía que esperar al príncipe azul. Y ese príncipe azul, sí, tenía azul, pero se le había teñido la ropa de azul. Porque de príncipe no tenía nada. Y los caballeros, pobres caballeros, las víctimas también, no los dejamos llorar. Les dolía, los hombres no lloran. ¡Macho, macho! ¡Fuerte! El otro día vi un meme en el Facebook que me gustó y que decía, ¿no? No, no era un meme, era como una historia. Mi hijo iba, decía una mamá, ¿no? El otro día mi hijo estaba en la calle caminando con un muñeco, o estaba jugando con un muñeco, y una señora le dijo, oye, los niños no juegan con las muñecas, no juegan a ser mamás con las muñecas. Y la que narraba decía, ¿no? Y mi hijo le contestó, pero yo no estoy jugando a ser mamá, y estoy jugando a ser papá. Y me sorprende aún cuánto, cuánto de los chicos no saben cargar un bebé. Me sorprende aún cuánto de los muchachos no saben cambiar un pañal. Y si lo saben bacán, chicos, me caso mañana con cualquiera de ustedes. Para el tercero. Claro, pues, porque si ya sabía, yo voy a dormir. ¿No? ¿Y cuántos de ustedes aún se siguen teniendo como emoción básica la rabia? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes todavía tiran puñetazos en la pared cuando se sienten frustrados? ¿Lloren? Ay, no, qué mariquita. No, lloren. ¿Qué? ¿Son de piedra? Es bueno. Pero miren cómo los patrones y cómo estar en el circo de la preocupación, aún en eso me han convertido en víctima. Cuando yo me hago cargo de mi círculo de influencia, me convierto en protagonista y la protagonista nunca muere porque si no, se acaba la novela. ¿Qué novelas hemos visto? Y ahora son peores, ¿no? Con las, este... No veo, pero ¿cómo se llaman esas que son de allá, de muy lejos? Las turcas, ¿no? ¿Qué culpa tiene Ferijá? ¿Fan Magul? ¿No? Claro, Fan Magul. No, o sea, heroína. Xerezade, no hay forma. No, pero Xerezade fue proactiva al principio. Sí, tendría que salvar a su hijo, pues, ¿no? Esa sí la vi, esa sí la vi. Pero, ¿qué nos están metiendo en la cabeza? ¿No? Y las Marías, la María Mercedes, María la del Barrio, ya esa era la víctima total. Todo era pobreza. Entonces, chicos, ¿qué más queremos ser? ¿Qué queremos ser? ¿Víctimas, perdón, víctimas o protagonistas? Sí, claro, suena muy bonito y esa es la lógica, somos protagonistas. Pero, ¿cuánto haces en tu vida para que lo seas? ¿Cuántos de ustedes han salido jalados en un curso y al siguiente semestre han sacado un 20 primer puesto en el primer en la clase? Y su profe, su pata. Ningún. No, el profe es desgraciado. No, maldito. Todos somos, sí, todos los profesores somos así. Y bueno, entonces, cuando yo estoy en preocupación, solamente soy reactivo, ¿ok? Yo solamente soy reactivo, ¿por qué? Porque voy a reaccionar a las circunstancias y al momento que estoy viviendo. ¿Sí? Me dejaron triste, deprimido, me jalaron frustrador, lo mato al profe, mejor, de una vez. Muerte el perro, muerta la rabia. ¿No? ¿De una vez para qué? Le hago el favor al resto. Entonces estoy reactivo. ¿Y saben? Cuando yo soy reactivo, la energía negativa es la que reduce mi círculo de influencia. Porque solamente me voy a preocupar de echarle la culpa a los demás. ¿Sí? Pero cuando yo estoy en el círculo de la influencia, perdón, yo me vuelvo proactivo. No quiere decir que no me duela lo que me pasa, si es que no es tan bonito. Lo que quiere decir es qué hago con eso que me está pasando. Sí, ¿qué hago con eso? Ya, me jaló el profe, ¿qué hago? Por acá me dijeron algo muy bonito, el tema del voluntariado. ¿Y para qué te sirve el voluntariado? Para sentirme bien conmigo mismo, no, querido. Networking, networking. Donde pones el ojo pones la bala. Networking, ahorita todo es networking. Ustedes ya ni siquiera deberían postular en aptitud, ni en Boomerang, ni en LinkedIn. Deberían tener contactos para que puedan conseguir la chamba. Y no esperen terminar la carrera, no, es que no puedo estudiar la uni, trabajar, no hay forma. Pero ¿y cuando hay hambre? ¿Qué hago? No, es que ya, entonces mejor no estudio para ponerme a trabajar. Chicos, ¿cuántos de ustedes no vienen con hambre? Siempre voy a decir esto porque alguna vez lo hice. ¿Saben que a mi carrera de buen turismo hay que viajar, ¿no? Con 20 soles semanal ¿quién viaja? Ni a la esquina. Me iba caminando a la universidad de mi casa. Pero ¿saben qué? Anticuchos vuelan. De verdad, vendía anticuchos pero flaca, no voy a salir, no importa, págame y le doy a tu amiga. ¿Quién quieres conquistar? Yo le doy. Así vendí, 100 anticuchos, 100 rifas y me fui de Quito. pero a lo que voy es que están haciendo ustedes por tener lo que quieren ahora. Y lo peor es que no la tienen tan fácil como yo ni como mi generación. Ustedes sí necesitan tener más capacitaciones. El submercado está mucho más competitivo que antes. Y bueno, cuando yo estoy en la parte reactiva me voy a decir y mi conversación va a ser tener. Es decir, cuando termine mi carrera, cuando tenga mi título, cuando, no sé, el profesor se muera, cuando el rector cambie me voy a titular. Cuando las leyes de SUNEDU cambien voy a sacar la maestría, ¿no? Cuando se muera Vizcarra voy a poder salir del país. No va a pasar eso. Nunca. Cuando tenga la casaca de cuero, miren, cosas tan tontas a veces, ¿no? Cuando yo, si yo tuviera la casaca de cuero me fuera a la fiesta. Pero tiene la impermeable, pues no importa, dale la vuelta. ¿Qué vas a hacer? ¿Ok? Entonces, pero cuando yo estoy en el área de mi influencia, yo soy. Yo soy. Soy feliz, soy profesional. Porque una vez que tú pisas la universidad, ya eres profesional. Ya tienes una diferencia. Ya lo eres. No sé qué pasa para que te lo creas. No, que todavía recién estuve en el primer ciclo. Perdón. ¿Y qué estás esperando? No, para terminar, pues, ¿no? ¿Quién sabe si vas a terminar? Faltan los silbidos. Lo que me refiero es, ¿quién sabe si vas a terminar aquí? De repente terminas en Harvard. Harvard. ¡Claro! Para que lo mandes a Toledo, de una vez. Porque todavía no viene, ¿no? De una vez, todavía no viene, para que lo mandes, para que lo mandes, de una vez. A eso me refiero. Sean desde ahorita. Y eso me pasó a mí también aún con PNL, ¿ah? Dicen, sí, quiero ser coach, quiero ser coach, sí, sí. Y hasta que me dijeron, ¿qué te falta para que? No, es que tenemos que primero tener experiencia. Y me tiraron un balazo de agua fría. así que ahora me la estoy buscando, pues no, por favor, por ahí. Mentira, mentira. Entonces, cuando yo estoy en mi influencia, como yo soy dueña solamente de mis acciones, mis palabras, mis ideas, etcétera, yo soy. ¿Estamos? Yo soy. No les pido que sean el primer alumno porque las cosas cambian. Lo que es, no se fijen en el resultado, chicos. Y esos son algún concepto que hay que cambiar porque a veces en el resultado, en el resultado me frustro. Yo en el colegio, cero en matemáticas. Hasta un día le quité el examen a alguien por ahí, iba a estar alguien y me lo va a recordar. Y de verdad, yo, presta para acá, ven para acá. Porque eran áreas sombreadas. Hasta ahorita no entiendo, no hay forma cómo volteas, pones derecha, izquierda, no completa la figura. Y no entiendo la operación. Entonces, jale el examen, pues no. Pero para acá, proativo. Pero para acá, copia, toma, toma, ahora sí yo. Rosara, acá está mi examen. Entregué primero todavía. De verdad, no es broma, es en serio. Pero nunca más lo vuelvo a hacer. Este, y, pero, ¿qué pasa ahí? Que yo no tengo esa inteligencia, pues. Los números conmigo no van más que para sumar, restar, multiplicar y dividir. Y con calculadora. ¿Ok? Mi tema es la comunicación. Mi tema es que yo puedo improvisar. Mi tema es que yo puedo conversar contigo. Mi tema es que yo puedo ir a una fiesta y hago amigos. Un millón de amigos ya casi tengo. Pero esa es mi habilidad y esa es mi inteligencia. Y, obviamente, una de las mejores que tengo es que me gusta bailar. Música, maestra. Ese era para el final. Pero, esa es mi inteligencia. Y eso no quiere decir que sea más o menos inteligente que ustedes, por si acaso. para nada. Pero no nos podemos sentir menos que nadie. Entonces, yo, entonces, soy en ese punto. Ahí pasamos. Ejemplos, ¿no? La situación económica de mi familia no depende de mí. ¿Cuántas veces me pasó? Y un día se lo dije a mi mamá. Mamá, me gustaría estudiar, pero sin que debas en el colegio o en la pensión. Y mamá me agarró, me miró y me dijo, mira hijita, eso es lo que tienes, eso es lo que hay si quieres estudias. Y me dio una de las mejores lecciones de mi vida. Que incluso la repetí con mis hijos. La salud de los demás, por acá bien me dijeron, la salud de los demás no dependen de mí. Yo sé que nos pone triste que un familiar esté enfermo, pero peor hacemos quedándonos ahí en esa tristeza y no haciendo nada. ¿Ok? El tráfico, bien lo dijeron, los sentimientos de otras personas, el clima, el clima, ¿por qué no sale sol en Lima? Y si sale sol, ¿para qué miércoles sale sol? O sea, no nos gusta nada. Si llueve, ¿por qué llueve? Y si no llueve, ¿por qué no llueve? Seca, Lima es, desierto. Y si llueve, ¿para qué llueve? Pero eso no depende de nosotros. Lo que sí controlo es mi salud, mi comer saludable, tu pollo brúster, tu salchipapa, tu hamburguesa a la salida, ¿no? Eso sí lo puedes controlar. Eso sí controlas. ¿Qué más? ¿Cómo reacciono ante situaciones que no controlo? Es decir, ¿cómo te sientes ante el tráfico? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo te sientes frente a los congresistas discutiendo, peleándose ahí porque adelanto de elecciones? Te apuesto que estás renegando con ellos frente a tu televisor. Bueno, no todos, no todos. No eres tú, no eres tú, son ellos, son ellos. ¿Cuántas veces le has hablado y le has dicho su vida a alguien que no te quería? ¡Maldito! ¿A cuántos le hubiésemos querido mandar la moto, no? Sí, ellos se lo merecían en serio. ¿A cuántos le hemos querido mandar la moto? Pero no depende de nosotros. ¿Qué más? Pero eso sí, de que le mando, no le mando si depende de mí. Eso sí, mejor no le mandes. Pobrecito. El peor sufrimiento es que siga vivo. ¿De verdad? ¿Ok? Vamos. El empeño que pongo en mis actividades cotidianas. Esto me pasó hace poco que fuimos de viaje porque era mi reencuentro. No les voy a decir cuántos años. Y estábamos cenando de regreso y yo decía, pues, ¿no? Ay, que me he divertido, yo he disfrutado mi reencuentro. No he bailado mucho, pero le he pasado bien reírnos y había un stripper, un compañero, ¿no? stripper frustrado. Entonces, que bailaba y que todos estábamos ahí y que lo he disfrutado y mi sobrina que habíamos viajado me dice, ¿y tú cuándo no disfrutas algo? Y yo, sí, ¿no? En serio. Si yo veo una película me río. Y si yo veo, no sé, me pongo, me río del chiste. Que si yo estoy escuchando música me pongo a bailar. O sea, y ese es el tema. O sea, ¿cuál es, qué empeño le ponemos a nuestra vida, a nuestra vida cotidiana? Pero cuando estás triste, ¿qué escuchas? Ahí está. Ahí está. Esa. Esa. No sé yo qué música escuchan ustedes. Exacto, ¿no? Ahí estás con tu grupo cinco. Peor todavía. ¿Y qué pasa con Tony Rosado? Claro, ahorita que está ahí. Susan te amo y después te mueres. ¿Y qué pasa? ¿Y qué escuchas cuando tú estás con las hormonas alborotadas? Y estás solo. ¿Qué escuchas? Dale contra la pared, dale contra... No te pases, peor te va a hacer. Entonces, también eso sí depende de mí. ¿Qué le pongo? Yo si escucho reggaetón, me encanta el reggaetón, pero lo escucho y puedo empilarme porque no me duermo. Eso sí. Pero entonces, eso sí puedo manejar yo. Lo que entra a mi vida, lo que entra en mis oídos, lo que entra en mis orejas, la información que yo recibo, eso sí yo lo puedo dominar. Porque si no quiero, le pongo el paro y no entra. Y no se han dado cuenta que en PNL hablamos, la música tiene un superpoder. La música entra sin pedirte permiso. Por eso que cuando estás durmiendo en el micro y te levantas cantando la cumbia que estaba ahí en el micro. Porque entras sin pedirte permiso. Pero así como entras sin pedirte permiso, el mensaje negativo también está entrando. ¿Qué pasa cuando estás con rabia y te pones a escuchar tu música subte y tu música de protesta? ¿Tú crees que te vas a calmar? No, pues. No, pero no me gusta otra música, entonces no escuches nada. Pero tú sí lo puedes manejar. ¿Ok? ¿Qué más? Mi estado de ánimo, mi actitud ante los problemas y qué no decir, qué decir y cómo decirlo. Los famosos, yo soy sincero. No cuenta. Porque para decir la verdad no necesito herir a las personas. Porque cuando yo digo la verdad pero hiero y me siento bien es porque lo que yo estoy guardando es basura. Porque cuando yo quiero decir algo se lo puedo decir bien y se lo puedo decir bonito. Y si hay profesores aquí, bien. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro alumno eres un inútil? Pero ¿cuánto de esas palabras es como realmente nos sentimos nosotros? Así que eso sí podemos manejar. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cuándo se lo digo también? ¿No? ¿Y qué me debo de callar? Porque hay cosas que sí nos debemos de callar. Porque luego estás ahí perdóname, ¿no? Y bueno, solamente hasta aquí sí es el punto. Cuando nosotros somos reactivos estamos en el estímulo-respuesta. ¿Ok? ¿Te pasa algo? Respondes. ¿Te dicen algo? Ahí regresas. Y hay dos respuestas. O violencia o silencio. ¿Sí? Si hay violencia cuando ya sabes a dónde vas y si hay silencio te conviertes en víctima. No hay de otra. ¿Sí? Pero lo donde yo quiero poner ahorita la atención es en la proactividad que es lo que estamos hablando. Estímulo-respuesta pero en el medio y eso lo decía Víctor Frankel. En el medio tenemos la libertad de escoger. Escoger mi círculo de influencia. Escoger mis palabras escoger mis ideas escoger mis creencias escoger mis decisiones escoger mi actitud. Tienes no sé un familiar está muy enfermo tú no puedes cambiar la situación pero puedes elegir cómo lo vives. Si vives ese momento porque ya sabes que no va a haber solución pero vives ese momento para reconstruir la familia para reconstruir los lazos para al menos los días meses que le puedan quedar sean los más intensos tú escoges o quieres que sean una M y ya sabes lo que continúa. No puedo decir esas palabras aquí. Entonces ¿qué decides? Decides tú tienes la libertad de elegir. Eres responsable de lo que elijo y de mis acciones. Yo puedo elegir mis respuestas. Ya voy a lo que decía mi sobrina ¿no? Tú disfrutas todo y sí. Porque cuando como decía Shei Shei ¿no? Es mejor sufrir en Dubai que en Carabay yo no. Hay que disfrutar bueno ¿dónde era? En Ventanilla perdón si acá hay alguien de Carabay yo no pues. En realidad no es así en realidad no sé pues ¿qué me va a llevar a mí? Ese es otro tema ¿qué me va a llevar a mí a sufrir en Dubai? No lo sé. Pero yo puedo sufrir y reír en Carabay yo en Ventanilla en donde sea como también puedo hacerlo allá en cualquier lado porque las circunstancias no determinan mis decisiones. Soy yo ¿sí? Y si un día tengo que comer arroz con huevo frito seré el mejor arroz con huevo frito. Y si otro día me puedo ir no sé pues al central que es uno de los restaurantes más caros pues también lo disfrutaré. Y los dos me toman el selfie. Claro ¿por qué no? Los dos me toman el selfie. Por supuesto. Ahí vamos sonriendo siempre. Entonces nunca se olviden que ese es el mensaje. Cuando ustedes son proactivos solamente tienen la libertad de elegir. nadie jamás les puede quitar esto. Jamás nadie absolutamente. Ustedes eligen cómo se sienten ante cualquier circunstancia que estén pasando. Y lo que y lo a donde el timón ¿sí? O mejor dicho la brújula es decir ¿qué construye? ¿Qué de lo que voy a elegir construye? ¿Cuál de los dos caminos o 50 caminos que tenga cuál de ellos construye? Si no construye olvídenlo no vale la pena. Si construye elíjanlo. ¿Ok? Entre Viktor Frankl decía entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese es mi poder de decisión de elegir cómo lo vivo. si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor como el campo de concentración que pasó él siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y ya les dije en mi momento terminaba la universidad no tenía trabajo estaba embarazada iba a ser mamá ¿qué podía hacer? o me sentía defraudada deprimida y culpable de lo que había pasado y me seguía preguntando ¿por qué maldito desgraciado me habías dejado? No, lo quiero mucho igual. Claro, me regaló lo mejor mi hija es preciosa. o decidía continuar mi sueño y mi sueño era carga hija para atrás seguimos adelante y como les dije me tuve que sacrificar pero valió la pena no estuviese aquí ni haciendo todo lo que he hecho se los juro que no hubiera hecho absolutamente nada elegí mi actitud elegí ponerle la cara elegí seguir adelante que quizás personas pasaron peores dificultades no estoy diciendo nada a mí me apoyó mucho mi familia y le estoy súpermente agradecida de verdad que sí pero nosotros elegimos la actitud tampoco necesitas llegar al fondo para que seas un superhéroe ¿no? ahora sí con lo que te acabo de decir y encontrándote ¿en qué círculo van a estar entonces a partir de ahora? ¿en la víctima? exacto van a ser responsables en su área de influencia van a ser protagonistas pobre de que salga de aquí y siga diciendo ay tú tienes la culpa ay ¿por qué me insultas? olvídense eso ya no existe los ingenieros tienen que aprender a sonreír de verdad tienen que aprender a quitarse la cara de serio esa cara de intelectual y sigue la canción ¿no? ahora sí ya estás preparado ¿para qué? porque aquí lo que yo sí puse aquí busqué es ¿qué es la ingeniería? es un conjunto de conocimientos orientados a la invención y a la utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial no sé si sea cierto la RAE dice que sí ¿ok? entonces yo leo este concepto y me enamoro de los ingenieros de verdad de verdad que todos fueron ingenieros sí, sí tengo una debilidad por los ingenieros ok ya me pusieron colorado ok pero miren ustedes tienen los conocimientos para poder utilizar los recursos y transformarlos ahora los secretarios están en todo en turismo hay ingenieros en administrador hay ingenieros en economía hay ingenieros todos son los ingenieros son los panacea acá de la sociedad ¿sí? pero ¿qué están haciendo también? ok entonces aquí viene la competitividad y la competitividad según ustedes lo que me han puesto por aquí es una habilidad eficacia responsabilidad superación liderazgo innovación igualable inigualable supongo que será preparación ganador ah su ganador muy bien conciencia habilidad se ha repetido mucho activo ganar también perdón resaltar y cierto la competitividad no es nada más que la capacidad que tiene una empresa de hacer las cosas mejor que su competencia obvio está ya sea en términos de producto de producción costes calidad de manera que al final suponga una ventaja a la hora de hacer nuestro negocio más rentable esa es la competitividad y se juntamos que la ingeniería es que maneja los recursos ¿sí? con la tecnología y que esto lo tiene que hacer la empresa para que justamente sea mejor que su competencia y pueda sobresalir ¿sí? ¿qué más? competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios y esto es algo que está propiciando una evolución en el modelo de empresa y empresario entonces aquí básicamente el ingeniero está preparado para ser competitivo o no ¿sí o no? creo que no están convencidos profesores creo que no se convencen creo que todavía no se la creen ¿un ingeniero puede estar capacitado para lograr la competitividad? sí por supuesto los de turismo también ah ya ven pero saben por qué una empresa pierde a sus clientes y ahora vamos a ver cómo junto todo esto uno por la muerte pues ¿no? se muere tu cliente pero ese es solamente el uno por ciento ¿ok? no todos se van a morir el tres por ciento porque ha cambiado de compañía o de lugar o sea se ha mudado el cinco por ciento porque proporciona el negocio a sus amigos o sea tiene un amigo que también es ingeniero y le compra a su amigo antes que a ti ¿no? si ya fue tu cliente se cambia ¿ok? pero miren dónde están la mayor cantidad de porcentajes yo pierdo a un cliente nueve por ciento de razones de competitividad catorce por ciento por insatisfacción del producto sesenta y ocho por ciento por la actitud el servicio de la compañía suministradora jóvenes ingenieros ¿cuántos de ustedes se están preparando para atender al cliente? no sé yo nunca lo voy a ver la cara pero cuando van a una empresa a ofrecer un servicio ¿cuántos estudian sistemas aquí? ahí está cuando van a ofrecer un sistema a una compañía ¿cómo le hablas? serio claro preocupado ¿no? cejo mirada firme con respeto sí claro pero ¿qué más? como decía yo no quiero que me trajes con respeto quiero que me trajes la solución aquí y que estés conmigo ¿ok? entonces ¿dónde hay la mayor cantidad de porcentajes de que porque una empresa pierde un cliente vayamos al círculo ¿dónde está? ¿en el círculo de influencia o en el círculo de preocupación de la empresa? ¿de quién depende cambiar el servicio en una empresa? de la empresa misma no del cliente de la empresa elevar la competitividad ¿de quién depende? ¿en qué círculo la ponen? exacto en influencia en el protagonismo y obviamente la insatisfacción de tu producto totalmente no puedes culpar a la competencia de eso ahora con el tema del medio ambiente ¿quiénes toman el protagonismo? no que el Estado no obliga la empresa lo tiene que hacer no porque me obligue sino porque lo tengo que hacer y eso a veces tenemos ahí por ahí un gran abismo ¿no? bueno ¿cuáles son los pilares de la competitividad? innovación tecnología estrategia y liderazgo miren innovación tecnología estrategia y liderazgo por lo menos tres son de las que están en la definición de ingeniería por lo menos tres de esos pilares por lo menos tres y solo depende de ustedes así que no necesitan ser Steve Jobs ni necesitan ser este no sé Max Zuckerberg y nada y más porque ustedes pueden hacerlo yo sé que de aquí han salido muchos buenos proyectos pero ¿por qué no salen más? la creatividad no viene del cielo no es un día te acuerdas y la Rosa de Guadalupe llega a tu puerta solamente lo tengo que hacer y tengo que practicar ¿y cómo es la competitividad en el Perú? hay nueve objetivos es más hay un Consejo Nacional de la Competitividad no sé si sabían si saben bacán chévere léanlo revísenlo hay un plan de competitividad a nivel nacional y ellos dicen que hay nueve objetivos que quieren trabajar ¿ok? y aquí el tema es bueno según los ejecutivos se infraestructura necesitamos mejorar mercado laboral y eso va con ustedes sistema de justicia ambiente de negocios logística capital humano por eso que estamos ahorita con SUNEDU licenciamientos y todo lo demás ciencia, tecnología e innovación según el gobierno tenemos infraestructura financiamiento educación y salud mercado laboral innovación a esto me dijeron que tenía puntero ¿no? así aquí estaba entorno empresarial comercio exterior sostenibilidad ambiental e instituciones volvemos al círculo y a las dos ruedas ¿cuál de esas depende o están en mi círculo de influencia? puede que todo pero la infraestructura no la voy a poder cambiar porque eso le corresponde al gobierno ¿ok? pero que si puedo cambiar financiamiento si puedo buscarlo ¿qué más? educación y salud ya les he dicho no importa donde estudiaste la universidad nos encontramos todos así que el colegio ni la universidad lo hace ni la infraestructura ni tu profesor ni el rector lo haces tú ¿qué están haciendo para que el prestigio de esta universidad continúe? y no me digo solamente que sean buenos profesionales ¿qué están haciendo por su universidad en sí? ¿qué están haciendo? ¿qué más? mercado laboral mientras más empresas creemos más trabajo vamos a crear ya les dije no necesitan terminar la universidad para crear algo de la necesidad a veces parte los emprendimientos la innovación miren si a turismo le pide innovación ¿qué le puedo pedir a los ingenieros? ustedes son los que lo crean ustedes son los que se preparan y no es que les desean la responsabilidad sino que es donde más deberían apuntar en torno empresarial de hecho que todos si cada empresario tomara y se poniera en el lugar de que yo soy o yo hago que las cosas sucedan pues habría menos corrupción esa es la verdad y habría menos contaminación ambiental hemos tenido que colocar leyes con multas para obligar para que dejen los descartables no hubo iniciativa por ningún lado no hubo proactividad por ahí hay algunas que se salvan pero la mayoría han tenido que obligarlos y bueno cada uno de ellos porque no los quiero cansar con esto entonces solamente aquí va esto el círculo de la preocupación de la empresa el nivel del agua mundial no me corresponde como empresa el ser humano tampoco me corresponde el deterioro del planeta tampoco puedo hacer nada ahorita pobreza extrema es bien complicado es bien difícil de contrarrestar si soy solo una inventos que solo piensan en el efectivo eso tampoco puedo manejarlo energía artificial inventos inútiles oxígeno guerras el mundo desempeño eso no depende de mi de mi empresa pero que si depende de mi empresa y con esto termino mi actuación si yo no puedo ahorita parar el calentamiento global pero que puedo hacer yo como empresa que pueden hacer ustedes como ciudadanos cuantos de ustedes reciclan en sus casas no aquí dos dos tres ahorita levantan dos Sarita por favor me los checas ahí cuantos están participando con Sarita ahí está ve cuatro el resto sí ya sé ya ahorita levantan todo ok primer ser mejor que los demás ahí está la competitividad pero es área de influencia de la empresa técnica de escalada soy yo la que tiene que buscar como empresa crecer y ser mejor mi desempeño general ok mi información empresarial y mi organización señores ingenieros cuantos de ustedes van a salir al mercado y van a decir y se van a salir con muchas fuerzas con muchas ganas de hacer las cosas bien de estar en su círculo de influencia pero cuantos de ustedes se van a dejar ganar por el círculo de la preocupación cuantos de ustedes van a decir no la universidad fue tonta no la verdad que aquí se se coimea para ganar una obra ingenieros civiles no es que igual yo tengo que darle la comisión al congresista me tengo que amarrar ahí ingenieros de sistemas por favor no tengo que modificar el sistema para que las cuentas y los números salgan bien ingenieros de sistemas por favor cuantos se van a dejar ganar por el área de preocupación cuantos de ustedes tienen claros sus valores y cuantos de ustedes los van a vender y ni siquiera por un Audi ni siquiera por un viaje a Dubai por menos pero que tampoco eso es el precio el precio eres tú como ser humano ok y nada chicos con eso terminé espero que les haya gustado espero que por favor salgan y yo no quiero por favor que se me digan mis chicos salieron y se agarraron a trompadas en la fiesta de la uni que hubo y que yo me entere en el periódico cachimbo ingeniebrios ingeniebrios arman bronca en su casa ya saben el ciclo de influencia ustedes toman la decisión y ustedes escogen cómo sentirse ahí les pongo algunos datos míos si desean por ahí buscarme van a estar algunos tips también de cómo ser proactivos en el facebook el correo electrónico es personal así que si lo voy a ver si quieren me escriben por alguna consulta algún tema personal que tengan el facebook y mi número de teléfono por favor ah chévere sí preguntas disculpen chicos nadie quiere y ahora nadie me quiere preguntar hola buenas tardes me consultaba por el una situación en particular ¿cómo reaccionar ante una situación de acoso? ok hola sí si no hay salsa ¿qué hacer en una situación de acoso? volvemos al tema del del círculo de influencia sabemos que las palabras o el acoso que hace no las vamos a poder parar porque no dependen de mí lo único que depende de ti es qué haces tú con eso así que lo que tienes que hacer si hay acoso tienes que denunciar ok vamos por partes el primero es denuncia ¿sí? y hay que hacerlo o sea no hay manera de que cualquier tipo de acoso lo podamos tolerar ahí no hay un tema no me peguen la mejilla pongo la otra no, no ahí no hay nada el tema es como es tengo que denunciar definitivamente y la segunda es ¿qué está pasando dentro de ti que estás siendo víctima de acoso? ¿cuál es el miedo que estás teniendo? ¿por qué te has convertido en víctima? porque para que haya un victimario existe una víctima entonces si hay ese problema yo sí animaría a la persona bueno si por ahí lo conoces te animaría a que también hagas una revisión interna porque el acoso hay un problema interno tanto en el victimario como en la víctima y tiene mucho que ver con autoestima tiene mucho que ver con creencias limitantes y tiene que ver también con miedos que no has podido superar entonces sí les animaría yo a que busquen ayuda pero ojo lo principal es denuncia no hay otra el primer paso esa es la manera de que tú eres proactivo también o sea denuncia habla y nunca más vuelvas a dejarse amedrentar por ese acoso y ahí vamos revisando ya el tema personal literalmente ¿otra pregunta? chévere vayan pensando vayan pensando ¿qué tal? buenas tardes en primer lugar felicitar por su exposición que ha sido muy sorprendente de verdad y quisiera pedirle como que un consejo para mí para mis compañeros aquí de la UNI que como usted mencionaba en su exposición como que nos ha sido una comparación con su carrera de turismo que es mucho más chévere y nosotros como que un poquito más serio ¿no? como que al momento de tratar con la gente o sea como que somos muy serios o esas cosas ¿no? y quisiera de que no sé unos consejos para que al momento de soldar o no sé o qué tipo de habilidades nos faltaría eso en realidad te lo hice por el término porque también tiene que ver con las inteligencias con las inteligencias múltiples nosotros si en el tema de humanidades si pues tenemos más orientación hacia las habilidades blandas ¿no? el tema de la comunicación el tema de la no sé de las relaciones interpersonales ustedes están desarrollando más sus habilidades duras eso es lo que tienen de manera innata ¿me dejo entender? para que desarrolles la otra parte de las transversales o las blandas que definitivamente las vas a necesitar tienes como todo capacitarte como todo miren sin ánimo de nada ¿cuántos de ustedes han llevado un curso de clown? ¿cuántos de ustedes han llevado un curso de teatro? de artes escénicas ¿cuántos de ustedes han estado en un grupo de danzas? y les apuesto que eso ya les dio un poquito de habilidades al menos ya saben salir al frente ¿sí? y hablar con otra persona entonces chicos no hay nada como todo capacítate como todo y el tema de repente no tanto teatro claro aunque son muy buenos pero ya por último oratoria tienen que manejarlo porque ustedes no se están capacitando por ejemplo como yo que tengo que hacer pues no sé matemáticas ya ¿no? para yo ser digamos tener esa habilidad o voluntariado ahí está lo que pasa es que tienes que capacitarte tienes que aprender a desarrollarlo porque no es tu parte natural ¿sí? pero lo pueden hacer de dónde de nuevo ¿de quién depende? de ustedes si ustedes quieren realmente aprenderlo porque lo van a utilizar porque es una herramienta que va a complementar para que ustedes sean competitivos ¿sí? háganlo de verdad que háganlo yo sé que aquí hay aquí hay la tuna universitaria aquí tienen bueno ya no tocas instrumentos ya no cantas ya pero creo que también hay danzas también y si no ya no te gusta eres dos pies izquierdo que esa es una creencia también ponte a un curso de oratoria ya ¿el caso del PNF es como que para llegar a la gente y captar su información no porque lo que tú me estás diciendo es como hipnotizarlos y este si no es que la programación neurolingüística neurolingüística tiene que ver por cambiar tus patrones y uno de los patrones que hay que cambiar es justamente esto el círculo de influencia y el círculo de preocupación ese es el primer patrón que yo tuve que cambiar dejar de echarle la responsabilidad y la culpa a otros y solamente enfocarme en lo que dependía de mí y lo que dependía de mí eran mis emociones mis sentimientos etcétera de lo que ya hablamos si a ti te falta algo crees que tú necesitas las habilidades de comunicación depende de ti rompe el patrón rompe el patrón y inscríbete en un taller de clown ay no el ingeniero no sé yo qué voy a hacer rompe el patrón eso es PNL rompe el patrón nada más alguna más buenas tardes antes nada felicitarla por su posición Cintia mi pregunta es en una entrevista personal cómo el entrevistador se da cuenta que tú tienes esas habilidades como proactividad y competitividad cómo una persona con un lenguaje no verbal capaz puede darse cuenta de que uno tiene esas capacidades no solamente mencionarlo sino demostrarlo gracias es muy simple es muy simple si encima es psicólogo es muy simple porque te están evaluando desde cómo entras porque tú puedes entrar a una oficina de esta manera o puedes entrar y decir buenas tardes mi nombre es Cintia Cornejo mucho gusto y no quiere decir que el hecho que tú seas seguro de ti mismo no quiere decir que no tengas miedo el tema es cómo lo enfrentas y cómo lo manejas ¿ok? cómo te sientas cómo respondes si te preguntan algo que tú no sabes alguien ha visto la película en busca de la felicidad cuando Will Smith no me acuerdo cómo se llama la película pero cuando Will Smith llega y sale de la cárcel no se pudo cambiar la ropa estaba pintando su departamento y lo llevaron preso llegó y ¿qué dijo? y estaba sumamente nervioso afuera todos estaban internados no había manera de que lo contrataran pero ¿él qué dijo? no se sentó obviamente estaba nervioso lo que dijo fue él mismo y él lo dijo ¿no? he estado pensando qué historia les voy a inventar para venir con jeans en DVD y con rasgos de pintura pero la verdad es que no tengo otra que decirles que estuve pasé la noche en la cárcel estaba pintando mi departamento y obviamente señores imagínense ustedes gerentes de empresas del grupo Romero entrevistándolos a ustedes que estén en esa situación ¿y qué dijo él? bueno le preguntaron si siempre lo habían visto así él fue muy proactivo porque él había seguido ese trabajo por cielo, mar y tierra día y noche a pesar de las circunstancias que él tuvo que pasar hizo una historia real y al final le dijo bueno ¿qué dirías tú? le dicen a él si ves a un hombre sin camisa y en pantalones él dice bueno sus jeans deberían ser muy buenos la actitud que le pones a la vida la actitud que le pones a la vida puede que no tengas plata pero puede decir mañana voy a hacerlo porque hoy voy a hacer tal cosa para alcanzarlo así que es eso tu actitud lo dice todo y si hay un tema de inseguridad hay miedos hay creencias limitantes siempre vamos a dar vuelta en eso la pena él es siempre porque quizás recibiste mensajes en los cuales eres un inútil tú no puedes hacer nada eres incapaz eres feo mira cómo tienes esa nariz si has recibido esos mensajes hay que buscarlos dentro y hay que cambiarlos desde adentro porque realmente no existe ni un patrón físico ni un patrón intelectual somos como somos y así nos tenemos que valorar parece cliché baila como sueña pero es la verdad yo lo tuve que hacer yo lo tuve que aplicar en mí mismo primero en mí misma y aceptar mi cuerpo aceptar mi tamaño ya quisiera yo tener 10 centímetros más pero tuve que aceptar mi cuerpo tuve que aceptar mis labios porque era de mis labios era una de las cosas que a mí más más me me no me gustaba ni siquiera los maquillaba yo tuve que aceptar mi parte física y tuve que aprender a amarme como soy a raíz de allí mi seguridad cambió ¿sí? y a raíz de allí soy lo que soy no lo que ven de mí ni mi tamaño ni mi cuerpo ni nada soy lo que yo quiero ser es mi actitud ¿estamos? para ahí manejamos los chicos de verdad que sí ya me saben llorar ¿alguien más? sí, nada si alguien quiere hacer una más tenían ahí mi whatsapp escríbanme este ¿sí? ¿acabamos? atrás creo que hay uno más ¿uno más? su número whatsapp su whatsapp bueno bueno entonces ya no sin más preguntas sin te agradecerte la verdad es que ha sido